La Comisión Directiva de Cadín Corrientes invita a su tradicional té a beneficio que se realizará el domingo 30 de julio en el Salón Azul ubicado en Santa Fe 1226. El valor de la tarjeta es de 350 pesos y con lo recaudado se colabora con el mantenimiento del hogar de día de la institución.